Habitantes de San José de la Montaña reclamaron la mala calidad de las obras, así como la deficiente planeación de los trabajos de introducción de drenaje en casi toda la comunidad. En una reunión de protesta que a final llevaron a cabo, cuando personal de obras públicas se presentó para impedir que bloquearan las labores de la constructora, la tarde de este lunes pasado acordonaron para obligar a la presidencia municipal a reconocer la mala ejecución de la obra y al mismo tiempo se comprometiera a corregir y poner orden a las obras mal ejecutadas que además ponen en riesgo la salud de los habitantes. Las madres de familia señalaron que su mayor preocupación son los derrames de aguas residuales por varias calles, sobre todo en los alrededores de la escuela primaria, en su mayoría por los nuevos drenajes colapsados, tronados y tubería deficiente de baja dimensión. De que están haciendo, pues ahora sí que el agua sucia para los niños, vean, más que nada, de que allá, allá por la calle, ¿qué? ¿Cómo se llama? Canal Antonio Coria, ahí está el tiradero ahorita, para que si gustan, y ahorita el señor se está comprometiendo a ir a revisar, ¿verdad? A ir a revisar para que vean, una olla la acaban de, se acaba de desfundar anoche, está el agua sucia ahí tirada. Hay mala calidad, mala planeación. Malísima. Y comentan que en otros medios se está difundiendo una información que se distorsiona. O sea, que va muy bien la obra cuando va muy mal. Huele bien feo, huele bien feo. Anoche mero el tiradero casi estaba como unos seis metros, el tiradero del agua bien hedionda. ¿Usted vive eso? Sí, sí, sí. Y ahí es donde más se construye. Sí. ¿Esto por qué es? ¿Por qué es de derrama de agua negra? Pienso porque no hicieron bien, no hicieron bien los registros. En medio de los fétidos olores, a petición de los habitantes, el supervisor de obras públicas, junto con los encargados de la constructora y el comité de la obra, realizaron un recorrido para que los residentes le señalaran las fallas y los puntos que deben corregir. Sí, este trabajo se hace una sola vez. Tendieron su tubo y taparon y no los conectaron. Mire, hasta ahorita los están conectando. Pero para eso, volvieron a abrir. Volvieron a abrir para conectar al señor. Aquí está el tubo y ahí le van a hacer el registro. Aquí. Y aquí en adelante, ahí donde vienen, ya está el tubo aterrado, ya la línea principal. Y no les hicieron su registro, no les hicieron su toma a todas estas gentes. Ahí está la flechita, miren. Ahí está la flechita, este es el periódico, déjame ver. Ahí está la flechita que indica que ahí van a hacer su registro. Pero ya aterraron aquí el tubo principal y no los conectaron. Ahí está la otra flechita del señor, no lo han conectado. Y ya aterraron el tubo principal. Se le va a dar solución. Volver a abrir, que eso no debe de hacerse. Cuando en un principio tenían que ver conectar luego luego a los vecinos. El servicio es para los vecinos. No sé en qué cabeza cabe tapar la línea principal y no conectarlos. Después de recorrer por varias calles la comunidad, procurando no pisar el agua de drenaje derramado que presenta un foco de infección, tanto un integrante del comité quien asegura que la inconformidad ciudadana tenía tintes políticos, el cual no quiso dar su nombre, como la señora Elena Acosta, ciudadana promotora de la obra, reconocieron que hay irregularidades y fallas en toda la obra. Que nosotros de la comunidad misma los estamos ocasionando. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo o me están diciendo que no eche agua, que no utilice ahorita los tubos, pero no entiendo. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar para eso? Yo me imagino que ahorita, como dice, las máquinas andan ahorita aquí. No pueden estar al mismo tiempo abriendo y cerrando porque abren esta y las pasan a la otra porque no se pueden detener tampoco las máquinas. Tampoco la gente puede estar de dejar de... Exactamente. Ahorita comentaba una señora que ellos tuvieron que hacer una fosa improvisada para poder hacer del baño, que su mamá no se puede ni parar, no puede hacer del baño. ¿Esas para ustedes son incongruencias? No, en eso sí yo también estoy de acuerdo porque también ahí por mi calle están dos personas que no pueden salir y está abierta la calle. Eso yo ya se lo comenté al ingeniero, al arquitecta y no me han dado solución tampoco. El comité no creyó en mí, yo agradezco al municipio y al estado que creyeron en mí, que creyeron en mí. Usted como ciudadana hasta ahí nada más le agradece. Sí, yo le agradezco. Pero, ¿y en qué opinión le merece la calidad de las obras? Pues ahora sí yo no voy a... Yo sé que están pésimas, ¿verdad? Pero para eso pues también hay que nosotros como ciudadanos exigirlo y es lo que están haciendo. Las diferencias de ideologías e intereses no han faltado en la ejecución de esta obra, ya que mientras la ciudadana Elena Costa señaló que la obra se realizó gracias a la promoción que ella realizó, la integrante del comité dijo que esta empezó mal porque se intentó sacar provecho comprando un terreno más caro para la construcción de la planta tratadora de agua. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas. ¡Gracias! ¡Gracias!